Hola hermanos hermanos, estamos bendecidos y bendecidas el día de hoy para todos los países del planeta tierra realizando obras de oración y de meditación para la madre celestial. En este día tan especial voy a hacer una consulta porque de alguna manera hermanas y hermanos, estamos en la obra, hemos sido invitados hoy a crear la obra de la madre celestial en manifestación de iglesia, imagínense ustedes hermanos y hermanos, no es algo, es una obra sublime, cuando hablamos de la iglesia de la madre celestial, he sido invitado a darle continuidad a un trabajo que ya tengo años realizando, como es la fe y la predicación de la madre celestial, no, es una energía que de alguna manera el día de hoy estamos siendo llamados a retomarla, retomar dichos senderos, hermanas y hermanos. Bueno, les puedo decir hermanos y hermanos que el sendero de la predicación es un sendero que no es sencillo, no es sencillo, no es sencillo, sobre todo aquellos hermanos y hermanas que son sacerdotes, el sacerdocio, sobre todo aquellos hermanos y hermanas del sacerdocio, ¿no?, donde su obra es con Dios y su esposa es la iglesia. No es sencillo, no es sencillo, por eso quizá la obra de la iglesia católica ha recibido tantos embates, es sencillo que un ser humano, hermana y hermanos, se case con la iglesia, son cosas totalmente distintas, o sea, no es sencillo, o sea, respeto muchísimo a la iglesia católica y por eso le estoy haciendo un análisis, porque bueno, porque he sido llamado a que me dedique más, a profundizar más en la obra de la madre celestial. En la obra de la madre celestial. Y este llamamiento, que puede incluir oración, que incluye por supuesto meditación, es un llamamiento a estar casado con la energía celestial de la madre celestial. Ok. 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 Piense lo siguiente, hermanos y hermanos. Bueno, de alguna forma, de alguna manera pues, muchas veces debemos de contrastar las informaciones. Ok. Hoy estoy consultando en vivo, en vivo y directo, transmisión en vivo, consulta en viva de tarot y de cartas españolas. ¿La ven? Bueno, quiero consultar un mensaje en vivo y directo frente a todos, porque todos tienen la posibilidad de ver la consulta que estoy realizando, y es darle continuidad a la obra de la madre celestial en forma de iglesia. Vamos a ver, vamos a ver, es una duda que tengo, y la estoy preguntando aquí en vivo, frente a todas y todos los que cada día me siguen. No, 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 fíjense que el día de hoy un alma nos viene a transmitir un mensaje, un alma nos viene a hablar, un alma nos viene a hablar, un alma nos viene a hablar, en forma muy confusa, esta alma nos habla de Allah, Allah hace referencia al mundo musulmán, es un alma que se presenta como Mao, con nombre Mao, Mao, ok. Vamos a buscar aquí en internet, en vivo y directo, grabación en vivo y directo, consulta en vivo y directo, para todas y todos los que nos siguen. Investigaciones espirituales en vivo, hermanos, investigaciones del más allá en vivo. Fíjense que la carta de Taron, con respecto a la pregunta, que era lo que es darle continuidad a la obra de oración, de alguna manera que estoy preguntando, me dicen que no, las cartas españolas me dicen que no, pero entonces quiero ver, quiero investigar más, porque un alma hoy quizás es un espíritu invasor, por la forma como se expresó, porque nos habla de Mao, recuerden que los espíritus invasores van a tratar en mano de tener algún tipo de contacto, algún tipo de manifestación y ejercer algún tipo de influencia sobre nuestras vidas, ok. En lo particular, este espíritu invasor, creo que es un espíritu invasor, porque ya como, vamos a buscar aquí Mao y el Islam, vamos a ver, un alma, no le puedo decir invasor, ok, lo relacionan con el Islam en China, fíjense ustedes, Mao y ala, Mao y ala, vamos a ver que pasa con Mao y ala, Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong, hay un Mao, 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 pero el Mao no se me presenta así, el Mao se está presentando con otro tipo de vestidura más árabe, y este es un Mao, no, este es un Mao, Mao Zedong, es un Mao chino, así que no, Mao Zedong, no, en China, no, vamos a ver que pasa con Mao y el, Mao y el Islam, vamos a ver, está abriendo aquí Wikipedia, ah, ok, webislam, el Islam en China, nos hable un poquito del Islam en China, mmm, ya, como opera, como funciona, ok, bueno, este, no, definitivamente las cartas, nos dicen que, mmm, mmm, no, la forma, darle la forma, digamos, tradicional, de oración intensa, no, vamos a ver, vamos a hacer una consulta en vivo, estamos haciendo investigación con el tarot y con las almas que vienen hoy a hablar con nosotros, vamos a ver un programa para todas y todos ustedes en donde se sigan mostrando las enseñanzas mayas, donde podamos seguir compartiendo cada día las enseñanzas mayas, vamos a ver, que nos dice al respecto el tarot, es decir, continuar dándoles apoyo con las profecías, con los signos mayas, signos astrológicos mayas, ok, estamos haciendo investigación espiritual con el tarot en vivo y investigación asociada a lo que he venido haciendo, a lo que son las publicaciones en Youtube, en las redes sociales, ok, vamos a ver con lo maya, con lo maya, asociado a lo maya, las meditaciones, ok, porque lo que nos están queriendo decir las cartas, un poco hermano y hermano, investigación hoy en vivo y directo, noviembre 27 de 2015, lo que nos están queriendo decir es que, y eso es algo que me han venido diciendo durante ya cierto tiempo, es que hagamos más énfasis hagamos mucho más énfasis en lo que es la parte de, ah, este es un amigo, miren este amigo aquí, un amigo hoy, miren lo que tiene atrás, energía del juicio, estaba preguntando sobre un control, mira como, un control, mira como lo presenta el tarot, con 11 de espada el control, si, este, si, el me llama para preguntarme que yo consulte con el tarot, sobre si debía apretar un control, yo le dije que no, mira lo que había, esperándolo, lo iban a embaucar las energías oscuras, lo iban a meter en un tremendo paquete, compadre, lo iban a meter en un tremendo paquete, a veces las energías oscuras nos toman por sorpresa, nos toman por sorpresa en el sentido directo de la palabra, en el sentido de que, de alguna forma, este, cuando tenga, ajá, ay, ajá, wow, 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 si, los maya, wow, la energía de los mayas, es posible que tenga sus adversarios, ok, en el camino, tenga sus adversarios, ok, wow, imagínense ustedes hermano y hermano, sus adversarios, no es una obra sencilla, ok, vamos a ver que nos dice las cartas españolas, al respecto de las enseñanzas mayas que hemos venido dando, vamos a ver, bueno hermano y hermano, entonces les cuento que me llama mi amigo, para que mientras consulto esto, los mayas, no, transmisión de los mayas, la energía de los mayas, en vivo, para darle continuidad y apoyo, mensaje de los mayas, todos sus seguidores, todos los seguidores de la cultura maya, les cuento hermano y hermano que debemos recordar que en este caso la luna al aparecer son los enemigos ocultos, ok, personas que desean, que tienen pues acciones negativas contra nosotros, pensamientos negativos, y vaya que en este mundo hay pensamientos negativos, hermano y hermano, que ya ha llegado a ver, ya ha llegado a ver como mujeres se le lanzan a otras mujeres, parecen como lobos, pero en realidad el espíritu que los ha poseído, ha sido quizás un murciélago, estamos bien, estamos bien con las enseñanzas mayas, ok, está coronando, está en luz, así que estamos bien con las enseñanzas mayas, confirmado con las enseñanzas mayas, estamos en luz, está coronando una obra que es buena hacerla, y espero continuar haciéndola, pues le decía que entonces los mayas, un legado ya histórico, un legado que el tarot y las cartas españolas nos invitan a darle continuidad, ok, yo en lo particular le seguiré dando continuidad, porque tengo respaldo espiritual de las cartas, ok, de las cartitas del tarot, así que yo en lo particular le continuaré dando, seguiré dándole continuidad a dichas enseñanzas mayas, ok, por mi parte, mientras esas enseñanzas sigan estando en luz para las cartas, yo continuaré para cada uno y para cada uno y para cada uno de ustedes, revelando la información, aquí está, que nos traiga en este caso, las enseñanzas mayas, cada día de nuestras vidas, ok, aquí está el zodíaco maya, aquí lo tengo, pues les quiero decir, hermanos, hermanos, que de alguna forma, al darle continuidad a las enseñanzas mayas, continuaremos abordando el zodíaco, recordando que así como existen los signos en la parte astrológica vinculada a lo que es la parte astrológica, sí, lo que es este, los signos, aries, sagitario, gémini, ok, también hermanos y hermanos en lo que son las enseñanzas mayas, hay signos, hay signos, ok, hay signos, y este, que les puedo decir, que les puedo decir, hermanos y hermanos, hoy, como, como las cartas nos dicen que tenemos luz verde, vamos a ver que hay espectado para los nacidos bajo el signo AAK, la tortuga, AAK, tortuga, signo del 27 de junio al 25 de julio, vamos a ver, hermanos y hermanos, que hay para esta semana, 27 de noviembre, para todos los nacidos con el signo maya de la tortuga, ok. Fíjense que es bien interesante este signo, está asociado a la longevidad, a la sabiduría, ok. Al estar encima de la pirámide, eso da mucha ventaja, ok. Da mucha ventaja sobre los enemigos. Y la ventaja sobre la oscuridad. Dice que es un nuevo ciclo cósmico, un nuevo ciclo. Bueno, hermanos y hermanos, esta tortuga me trae buenos recuerdos. Yo la asociaría también, por el recuerdo que me trae a los elementos, que de alguna manera representan inspiración. Representa inteligencia, representa sabiduría. La sabiduría se puede presentar desde muy tempranas edades, como le ocurrió a este gran hermano, como lo fue Mosa. Bueno, ya cerrando, hermanos y hermanos, no quiero irme sin dejarle el mensaje semanal del tarot, para los nacidos bajo el signo de la tortuga. Para esta semana del 27 de noviembre, vamos a ver, hermanos y hermanos, si usted nació, escúcheme esto, entre la semana del 27 de junio al 27 de julio, lo que le tiene que decir el tarot, es con usted. Con usted que me está escuchando, hermanos y hermanos, ya en esta parte, ya lo que se pudiera decir, en lo que es el enfoque maya, vamos a ver que mensaje hay. Para todos los nacidos, entre el 27 de junio al 25 de julio, vamos a ver que mensaje hay, bajo lo que es el signo de la tortuga, hermanas y hermanos. Ok, ok, aquí nos habla el tarot. ¿Qué es lo que corona? Posibilidad de estudio. Vamos a analizarlo bien, lo que corona, está bien bonito. Abrazo, hermanos y hermanos, reencuentro. Los Ángeles, vela, llegada de Los Ángeles, nos está hablando de eso. Para usted que me está escuchando, el signo AAK, o tortuga, nacido entre el 27 de junio al 25 de julio. Le quiero decir, hermanas y hermanos, que es una semana excelente para el encuentro, el reencuentro con las personas. El estrecharse la mano. Ok, nos habla de viajes, nos habla de la posibilidad de viajes para usted. Lo veo viajando, hermano y hermano, usted que me está escuchando, lo veo viajando con su familia. Y encontrándose con amigos cercanos. Lo veo muy, muy, muy en el encuentro familiar. Vamos a ver qué nos quiere decir el emperador. Vamos a consultarlo. El emperador nos está hablando para aquellos que tienen posiciones de poder. que son finos, que son personas finas, que tienen inquietudes por la ciencia. Si eres una persona de poder, esta semana quizás vas a tener muchas inquietudes por la ciencia, por la antropología. Vas a tener inquietudes por la tecnología, los celulares, los satélites. Ok, así que veo viajes, hermano y hermano, para usted. Pero viajes familiares, ok. Muy recomendable. Vuelo en avión. Y para las posiciones de personas de poder que me escuchan, quizás van a tener esas musas, esa inspiración en torno al desarrollo espacial, los poetas, toda esa parte. Porque eres, entiendes que eres una persona de luz, hermano y hermano. Y hablando de ser una persona de luz, ¿qué me queda? Me queda, hermano y hermano, ya conectarnos con la energía de la madre celestial. La madre celestial, hermana y hermano, hoy nos permite caminar por sus tierras bendecidas. Hay ríos bendecidos. Ya hay muchos seres de luz hoy reunidos aquí en este jardín de bendiciones. Así llegamos en este momento a una cascada de aguas bendecidas. Y comenzamos a elevarnos, comenzamos a ascender. Entendemos que tenemos, entendemos la importancia de hacer esta meditación porque tenemos que estar preparados para los cambios que se avecinen. Recordando que los mayas hablaban de locuras colectivas. Así que seguimos ascendiendo en niveles de luz superiores. Quedan atrás los espíritus inversores y los espíritus de engaño que han intentado el día de hoy venir a confundir nuestras vidas y sacarnos del camino de las enseñanzas mayas. Fue un enviado, fue un enviado, fue un enviado que intentó de alguna manera confundir nuestra actividad y llevarnos hacia un sendero, ve, mucho más negativo. Impulsarnos hacia la prisión del alma, la prisión de la oscuridad. Llevarnos al juicio. ¿Ok? Juicio, ¿lo ven? ¿Lo ven aquí? Eso era lo que intentaba ese espíritu invasor. Mao, presentándose como chino con vestiduras árabes, imagínense ustedes. Así que seguimos ascendiendo y queda atrás esa energía tan maligna, tan negativa, tan destructiva. Respiramos y sentimos paz en nuestro ser, paz en nuestro interior. Nuestro ser se habla como una flor al universo. Y somos seres de luz. Seguimos ascendiendo a niveles de luz superiores. Y en este instante, en este preciso momento, hermanos y hermanos, llegamos al nivel del Hunakú, del centro de la galaxia. Quedan atrás las falsas viejas creencias. Lo que pudiera llamarse creencias, hasta demoníacas o satánicas. Y nos conectamos con el Hunakú, que es el centro de la galaxia. Nos invitan a seguir subiendo, hermanas y hermanos. Seguimos con la antorcha de luz subiendo. Serán pisados todos aquellos que intenten destruirnos. Es el mensaje del Hunakú. Porque nuestra mente brillará mucho más y nuestras manos brillarán mucho más en cristal de diamante. Viento dorado llega a nuestra vida. Es señal de que el centro del universo nos da su bienvenida y su bendición. Tesoros celestiales llegan a nuestras vidas para que podamos transitar nuestra existencia por este plano terrenal. Hoy, hermanos y hermanos, desde el centro del Hunakú, porque hemos sido invitados a subir hacia el Hunakú. Ok, estando en una pirámide maya intergaláctica, en una pirámide maya en el centro de la galaxia. Vamos a hacer hoy un trabajo de luz para la Tierra. Recibimos luz del centro de la galaxia y se transforma todo nuestro ser. Rayos de luz descienden a nuestra vida para iluminarnos. Siente luz en la mente, se siente luz en la mente. Y la luz desciende hacia la Tierra. Es luz de llama violeta. Que a través de nuestro ser, pasa por nuestro ser, por nuestra mente, y por toda la simetría de nuestro cuerpo y llega a la Tierra. Vamos a sentir este momento de luz tan especial. Paz para la Tierra, luz para la Tierra, florecimiento para la Tierra. Las personas voltean un momento hacia los lados y sienten paz en su interior. No entienden por qué, pero simplemente sienten paz. Estamos irradiando paz para ellas, desde el centro de la galaxia, desde la protección de una pirámide maya. El corazón se eleva hacia los cielos en señal de que hay amor en la Tierra. Y se expande luz hacia el universo, luz de amor hacia el universo. Así habiendo sido bendecidos el día de hoy, en altos niveles celestiales, En altos niveles galácticos, decidimos regresar al plano terrenal. Y ahora sí, conscientes y presentes, muy descansados, muy relajados. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y gracias al universo por todas las bendiciones, tesoros terrenales y celestiales que desea darnos. Recuerden, soy Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Hoy, investigación con el tarot en vivo, basada en unas señales que nos trae un alma denominada Amado, que nos hagamos más énfasis en ciertos elementos que de alguna manera él nos decía, pero que no, porque viene con una mala influencia. Maos se presenta hoy espiritualmente con vestiduras árabes, con un nombre que no es del mundo árabe, sino que es un nombre chino, así que, porque no hay concordancia entre su nombre y su vestidura, lo que profesa y lo que nos dice que hagamos, por lo tanto es una mala influencia, posiblemente un presunto espíritu invasor, por lo tanto queda descartado y seguimos hoy afianzando las enseñanzas mayas como un vestigio de actualidad, de presente, de oro, de bienestar para nuestras vidas y para el futuro. Recuerden, soy Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com hoy con investigación espiritual en vivo, presencia espiritual en vivo, contrastación de los mensajes espirituales del tarot y los mensajes del, en este caso, del mundo espiritual. está dejando claro que, a veces en el mundo espiritual hay seres que pueden confundirnos, pueden cansarnos con fusión. Recuerden, soy Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com hoy con un video de más de media hora, imagínense ustedes. Muchas bendiciones a todas y todos.